Mafalda era una niña muy lista para unas cosas, pero para otras era una pedorra. Hay que ser un poco rarita para odiar una de las preparaciones más reconfortantes de la comida universal, la sopa. Existen pocas culturas en el mundo que no consuman sopa, cosa lógica teniendo en cuenta que cocer unos alimentos en un líquido y luego tomártelo todo junto es algo tan básico como intuitivo. Pero ojo cuidado, que sea básico no significa que sea fácil. En este vídeo aprenderás los mandamientos para hacer una sopa capaz de satisfacer a los dioses. Una sopa sin un buen caldo es como una caquita de unicornio sin colorines, salvo que sea una sopa de ajo, entonces no necesitarás más que agua. Con la olla rápida sacas hasta el último suspiro a carnes y verduras en menos de una hora. El caldo queda mucho mejor y ahorras energía y dinero. Las sopas con grasaza no molan, por mucho que te digan que ahí está la sustancia. Desengrasa bien el caldo y usa muy poco aceite. La sopa es comida de aprovechamiento, pero eso no significa que le eches la primera verdura que tengas medio pocha en la nevera. Para sacar brillo a la cebolla, el ajo, el puerro, la zanahoria y otras hortalizas duras de base, rehógalas siempre antes de añadir el caldo. Tendrás más sabor y cocerás en menos tiempo. Pasa de harinas y natas para espesar la sopa. Puedes sacar parte de la verdura que has cocido, triturarla y luego devolverla a la sopa. Poner espinacas, acelgas o brécol picados en la sopa es una gran idea, pero cuécelas el tiempo justo para que no se queden chuchurrías. Si haces una sopa con trocitos pequeños de carne, ponlos unos minutos antes de acabar. Si los trocitos son de pescado, retira la sopa del fuego, añádelos y tapa. Se harán con el calor residual. ¿Tienes una sopa muy contundente? Pues aligérala con algo ácido. ¿Te ha salido una sopa de verduras o songa? Pues la puedes alegrar con algo salado. La pimienta, el pimentón o el comino sientan bien a casi cualquier sopa. También puedes ponerte exótico añadiendo un poco de jengibre o cúrcuma. Añade poco a poco y probando para no pasarte, que no estás en la India. Cualquier sopa quedará más fresca si le pones perejil, cilantro, cebollino o albahaca picados, pero ten cuidado de ponerlo siempre al final porque si no perderán su color y también su aroma. Estos 11 mandamientos se resumen en uno. Toma sopa hasta desgastar la cuchara. ¡Ole! ¡Ay!